Hola a todos y todos, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, me han enviado de café y letras, es esta caja, me pone que es la caja estándar, ya que hay tres tipos de cajas, la de novedades juvenil, novedades de adultos y esta que es estándar, que no te envían novedades y bueno, como siempre lo veréis y vamos a ver qué envían por aquí. Bueno, por aquí creo que será una tacita, a ver si soy el libro, sí. Es esta que dice, more books please, más libros por favor. Luego nos trae esta bolsita con el mismo logo y luego nos traería el libro que como siempre viene envuelto. Vamos a ver qué libro es. Creo que sé cuál es y me va a gustar. A ver si es, la viuda de Fiona Barton de Editorial Booket, que este ha salido en 2016, fue... Sí, en 2016 y bueno, tenía así pinta de policíaca. Y bueno, hasta aquí el unboxing, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.